ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Aquí estamos desde Tokio, Fernando Cicuti para llevarles todas las novedades de la delegación argentina y de estos Juegos Olímpicos que se harán muy próximamente porque ya nos separan. Bueno, aquí en Japón inclusive menos de una semana para el inicio de esta fiesta deportiva. Es difícil utilizar alguno de esos términos para medir lo que impacta un Juego Olímpico en tiempos de pandemia. Ya hemos contado algunas novedades que tendrán. Bueno, el sistema de premiación habitual de cada uno de los deportes. Es la ceremonia inaugural sobre la cual volveremos estos días antes de ese 23 de julio. Pero también en las últimas horas sigue preocupando la pandemia a nivel local. Dentro de cifras que son, por supuesto, bastante menores que a otros, a lo que sucede en otros países. No solo en la Argentina, en Sudamérica, sino también a lo que han sido las cifras más altas de contagios. Y todavía en algunos casos lo siguen siendo en países de Europa o inclusive en algún momento también en los Estados Unidos. Aquí la vacunación ha tenido un ritmo bastante más lento que en otros lugares del mundo. Comenzó más tarde. Solo se ha vacunado a gran parte del personal. No solo organizando estos Juegos Olímpicos, sino en general con distintas funciones dentro del marco de Tokio 2020. Con, bueno, dos vacunas fundamentalmente las de Moderna y Pfizer. Pero los números siguen dando negativo en cuanto a la comparación. Sigue siendo esta semana la de mayor cantidad de casos en Tokio. La última cifra de la que disponemos del día de ayer habla de nuevos casos en 1308 nuevos contagios dentro de la capital japonesa. Lo cual sigue aumentando la cifra. Sigue subiendo aún levemente, pero subiendo esa curva de contagios desde enero hasta este mes de julio. Por eso preocupa, por eso sigue siendo firme la idea de no permitir el ingreso del público. Y por eso, por ejemplo, también se hace hincapié en la vacunación. ¿Qué dice la organización de Tokio 2020? Bueno, entre un 80 y un 85% de todos los que participen en estos Juegos, que se calcula que son alrededor de 60.000 personas, ya lo estaremos detallando. Fundamentalmente 11.000 deportistas. Bueno, ese 80-85% va a estar vacunado. Y es gran parte de toda la gente que está llegando al país. La última novedad que se supo al respecto es que China, con su delegación más numerosa de 777 integrantes, 431 son deportistas, el resto entrenadores, oficiales y demás. Bueno, de esos 777 chinos que llegarán aquí a Japón, no están muy lejos. Solamente 3 no han aceptado vacunarse. Y por supuesto se habla de un porcentaje, en este caso, de los más altos que puede presentar una de las delegaciones más numerosas que tendrá este Juego Olímpico. La local, la de Japón. La de China, esta de la que hablamos, que solo tendrá 3 deportistas, 3 integrantes sin vacunarse. Y la de los Estados Unidos, que ya estaremos ampliando, pero también ha tenido, en algunos casos muy aislados, algún tipo de, bueno, desinformación y negación negativa de algunos deportistas de querer ser vacunados. Son parte de los problemas que también afronta este Juego Olímpico especial que vivimos aquí, que seguimos contándoles a ustedes en Ecomedios desde Tokio y para todos ustedes en la previa de estos Juegos Olímpicos. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp. Al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.